Este presupuesto en representación de todo el mundo parlamentario recibe... El presupuesto general de la Nación 2020, que el ministro de Hacienda entregó a los diputados, contempla un aumento de fondos en varias áreas. Para el caso, en el sector salud se incrementarán 85 millones de dólares para llegar a 755 millones de dólares, con lo que según el presidente Nayib Bukele, incluirá las plazas de médicos internos y en años sociales, que actualmente no están siendo remuneradas. Se incorporan 1.209 plazas para reivindicar laboralmente a internos y estudiantes en servicio social, quienes actualmente no tienen remuneración. El pasado 5 de septiembre, con 70 votos, la Asamblea Legislativa reformó la Ley de Fosalud para pagar salarios a los médicos en prácticas, entre otros beneficios. Pero el decreto fue vetado el viernes 27 de septiembre por el presidente en funciones, Félix Ulloa. El diputado de Arena, Emilio Coreas, lamenta este veto. Lamentamos realmente esa decisión, porque con la reforma que nosotros aprobamos al artículo 4 y al artículo 12 de la Ley de Constitución del Fondo Solidario para la Salud, lo que buscábamos eran dos cosas. Por un lado, que a Fosalud le ingresara más recursos financieros. Y la segunda reforma era habilitarle a Fosalud que pudiera contribuir con el Ministerio de Salud, con recursos financieros, para pagar precisamente a aquellos médicos en servicios sociales. Según el diputado del partido Arena, la oposición podría unirse en busca de los 56 votos necesarios para superar el veto presidencial a la reforma de la Ley de Fosalud. Quiero decirte que hay una gran posibilidad, de hecho lo hemos discutido en fracción, de superar el veto. Se necesitan 56 votos, el FMLN está en sintonía, el PCN está en sintonía también. Quienes están a favor del veto y apoyan que se haya incluido el pago de honorarios de los estudiantes de medicina en el presupuesto 2020, es la diputada de Gana, Lourdes Vigil y el diputado de CD, Juan José Martel. Se incorporan 1.209 plazas para internos, son los estudiantes del séptimo año de la carrera y para estudiantes de año social. Entonces eso es una gran noticia, lo que estábamos esperando, porque con eso se solventa cualquier otro problema que se pudiera estar especulando de que esta gente se iba a quedar sin ninguna remuneración. La decisión tiene sentido porque ya el presidente de la República había decidido anteriormente que sí les iba a abrir plaza a todos ellos. ¿Dónde está la diferencia? En el cómo. FOS Salud es un buen programa, pero ya tiene destinados cómo usa los recursos. Por su parte, el Colegio Médico y Sindicato de Salud están a favor de que se le asigne un salario a los estudiantes de medicina, pero no al veto del FOS Salud que contemplaba mejorar otras áreas. Una de ellas es aumentar el porcentaje de inversión, según Milton Brizuela, presidente del Colegio Médico. La reforma a la ley del FOS Salud no solo implicaba el pago o la remuneración de los médicos que están en el internado. El objetivo que llevaba la reforma era que solo se deje un 35% y que ahora fuera un 50% el que se deja de la recolección de ese impuesto que ya se está recolectando. Son cerca de 140 millones de dólares y de eso solo el 35% utilizan para el FOS Salud y el resto no se sabe para qué lo utiliza. Y aunque rechazan el veto a la reforma de ley de FOS Salud, el Colegio Médico reconoce que el gobierno haya buscado una solución salarial para los estudiantes de medicina. En nombre del gremio, pues, felicitamos que se haya hecho el esfuerzo para dar plazas para el próximo año a los estudiantes que están, a los médicos en formación que están en el proceso del internado y del año social. Pero hacemos el llamado que también tienen que ver cómo hacen una nivelación salarial para estos colegas y otras profesiones que trabajan en el FOS Salud. Los diputados de la Asamblea Legislativa empezarán a estudiar la propuesta de presupuesto 2020 presentada por el gobierno en la próxima Comisión de Hacienda. William Chanta, TCS Noticias.